¿Alguna vez te has preguntado sobre cuál es el animal más inteligente del mundo? Pues hoy en No lo sabías, te lo contamos. El chimpancé es el animal más inteligente del mundo y es tan inteligente que incluso es capaz de usar herramientas con sus manos y en ocasiones imitar al hombre. Aunque no tienen la capacidad de poder hablar, lo cierto es que sí tienen un sistema de comunicación basado en diferentes sonidos, gritos, gruñidos y demás que expresan al resto de su comunidad diferentes mensajes, que pueden hablar de ellos mismos como si están contentos, enfadados o tristes. También se ha observado que los chimpancés tienen la capacidad de utilizar y fabricar sus propias herramientas, como utilizar un palo para atrapar hormigas e incluso usar piedras y ramas para defenderse de los enemigos. Un dato importante que debemos tener en cuenta es que el 98% del ADN de los chimpancés es el mismo que el nuestro y en parte es por ese motivo que ellos pueden llegar a realizar algunas tareas similares a las nuestras. En cautiverio los chimpancés adultos, en específico machos, pueden llegar a pesar unos 80 kilogramos y medir hasta 1.7 metros, y en libertad pueden pesar entre 34 y 70 kilogramos, mientras que las hembras pueden pesar entre 26 y 50 kilogramos. La gestación del chimpancé es de 8 meses y las crías son destetadas aproximadamente a la edad de 3 años, pero generalmente mantienen una relación cercana con la madre durante varios años más. Su pubertad es alcanzada a la edad de entre 8 a 10 años y su esperanza de vida es de 50 años en cautiverio. Su dieta es principalmente vegetariana, en la cual incluyen frutas, hojas, nueces, raíces, tubérculos, entre otros. En ocasiones es complementada por insectos y pequeñas presas, aunque también existen casos documentados de alimentarse con miembros de su propia especie, aunque es poco común. Los chimpancés adultos poseen pocos depredadores naturales, y el más común es el leopardo, que igualmente prefieren otro tipo de presas debido al peligro que suponen los chimpancés en grupos o manadas. Su segundo depredador es el cocodrilo, que suele alcanzarlos cuando se acercan a beber agua o cuando intentan cruzar ríos o arroyos, pero ellos reconocen el peligro y suelen evitarlo. Los chimpancés viven en grupos llamados comunidades, que oscilan entre los 20 y más de 150 miembros, consistiendo de varios machos, hembras y jóvenes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se desplazan en pequeños grupos de unos cuantos individuos. Los chimpancés son tanto arbóreos como terrestres, incluso se podría decir que pasan la misma cantidad de tiempo sobre los árboles que sobre el suelo. Los chimpancés cuentan con una enorme amenaza, y es que cada vez están más en peligro de extinción, y se debe a la pérdida de su hábitat natural, la caza y el comercio ilegal, entre otros. Lo que nos hace una gran invitación de respetarlos de la misma manera que nos gustaría ser respetados, de cuidarlos, protegerlos y no interrumpir en su hábitat natural, ya que como seres vivos deberíamos tener el mismo derecho a disfrutar de la vida. También los invito a que le den like, se suscriban y activen la campanita, para que este canal siga creciendo y poder seguir subiendo contenido del que a ti te gusta.